Ok, he configurado mi dispositivo ICO para poder controlar ciertas aplicaciones o abrir ciertas aplicaciones con la voz de mando. Voy a hacer una prueba. Alexa, desactiva Dropbox. Vale. Como podemos ver, aquí se abrió mi carpeta de Dropbox, donde están mis archivos. Y por ser una versión beta y una versión gratuita, solamente puedo ejecutar una voz de mando por minuto. Así que pausaré el video y al minuto le daré otra voz de mando. Ya transcurrido el minuto, le voy a dar otra voz de mando. Como sabemos, no podemos dar voz de mando que no esté configurada. Ejemplo, si yo le digo, Alexa, abre la calculadora de la PC, no me va a prestar atención. He tenido problemas para comunicarme con la skin. Revisa la conexión de red del dispositivo y asegúrate de que está enchufado al suministro eléctrico. No la consigue. Pero si yo le digo, Alexa, desactiva la calculadora. Abrió la calculadora. Ahora vamos a esperar otro minuto más para darle otra voz. La suscripción cuesta 15 euros, 15 dólares. Si quieren hacer una ejecución de más comandos, o sea, comandos ilimitados o dispositivos ilimitados. ¿Por qué digo la palabra desactiva? Lo digo es porque la misma aplicación me dice que diga esa palabra. Pero se puede buscar la manera de... O sea, con otros dispositivos yo he encontrado la manera de cambiar esa palabra. Pero como esto es una aplicación que se le descarga a la computadora y se conecta a través de la Wi-Fi para poder ser conectado con Alexa a través del correo electrónico. No he encontrado todavía la manera de quitar esa palabra que diga desactiva. Pero hasta el momento veo que me está funcionando y bueno, lo sigo probando así y después busco la manera de cambiar esa voz de mando. Alexa, desactiva Chrome. Vale. Ahora me abrió el navegador. También puedo reiniciar la computadora. Puedo apagar la computadora. Puedo encender la computadora. Y también la puedo bloquear. Ahorita el siguiente paso, siguiente y último paso que vamos a hacer es bloquear la computadora. Alexa, desactiva bloquear PC. Vale. Y como podemos ver, mi PC ha sido bloqueada. Ahí está, ha sido bloqueada. Entonces los comandos sirven, son efectivos. Y bueno, nada, aquí está este tutorial. Alexa, coloca la luz de color azul. Esto ha sido todo. Muchas gracias.